Una apacible aldea británica Una familia adorable Y un crimen distinto Esas cosas vuelven a crecer Si lo hacen, si lo hacen, si lo hacen Tú no lo sabes porque trabajas con cadáveres Pero tú estás vivo, tesoro, vivo La compañía teatral Silfos presenta Se necesita un cadáver Lady Agnes ¿Qué pensaría usted si en medio de la noche Escuchase gritos en la habitación de su pío Que entre todas las puertas Se quedó en la clase con todas sus sables Empapadas en sangre Una comedia completa de antegracia Una comedia negra La policía sospecha de un psicópata Lo cortaron en muchas partes Quizás demasiado negra No hay respuestas, no No y no Y no se hable más del asunto Si se me hacía como un muslo que lo pone ella Que está así como un injusto Se necesita un cadáver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!